Según el último informe de Católicas por el Derecho a Decidir, contabiliza un total de 53 femicidios. Para el abogado Domingo Diogo, los casos de femicidio a nivel mundial han sido un problema de años, aunque en otros países se registran más casos que el de Nicaragua. Hay que buscar cómo disminuir los índices, tomando en cuenta que en el país se cuenta con una ley como es la 779. Esto ha sido un problema no solamente nacional, el femicidio ha sido un problema internacional, con furia, con agravante, con gente que ya ha premeditado este tipo de actividad y lo hace. En Nicaragua se ve en una escala un poquito diferente en relación a otros países. Hay países que el femicidio ha sido como el pan del día, en el sentido de que no respetan totalmente la vida de las mujeres y ven a la mujer como objeto sexual y como objeto de trabajo. Y cuando la mujer tiene resistencia por acceder o por querer no aceptar hacer una actividad determinada, entonces ahí viene la consecuencia del famoso, lo agravante que viene para el femicidio. En Nicaragua es un caso muy particular, se ha tratado de frenar ese tipo de actividad, ese tipo de delito. A grande escala, antes de la ley 779, el femicidio en Nicaragua era increíble. Después de la aprobación de la ley 779, que es la ley de violencia en contra de las mujeres, esa ley vino a regular un poquito las cuestiones de ese tipo de delito, en tal sentido de que ha bajado el índice de mortalidad por ese tipo de delito. Sin embargo, no deja de ser una preocupación en la sociedad de que hay que seguir dando charla, la educación. El abogado expresó que la pena en caso de los femicidios frustrados va desde los ocho años a más. Mira, ahí mínimo son ocho años, ocho años, y eso va elevando si la persona es residente, si la persona tiene antecedentes penales, si la persona actuó con premeditaciones, ventajas, alevosías. Entonces, ese es como un agravante que el juez, de acuerdo a la tipificación que se va dando, y el agravante que tiene la persona en los antecedentes, entonces el juez puede dictar una sentencia de acuerdo a la situación y la regla del código. Noticias 12, Darlen Tellez.